Bueno, buenas chavos, otra vez aquí en Panchitos Collectors Ahora les traemos otro unboxing De una figurita que anduvimos buscando Hace ratito Sale en una de esas películas Pues no muy agradables Pero dentro de lo que cabe, pues ahí está Bueno, bien, empezamos abriendo el paquete Vamos a ver qué nos trae ahora Tremendo Amazon Shows Es una figurita Black Series Está, chavos, miren nada más y nada menos Quien nos llegó, chavos La Mami Ricky, Sorry Bliss Sorry Bliss, esta, recuerden que se le quita la El visorcito, se le quita el visorcito Caperrón, un perrón De la De esta hueva que viene siendo la La 103, ¿verdad chavos? La fregona, la Sorry Bliss Las traemos aquí en Panchitos Collector Ya saben chavos, denle like, compartan Aquí en Panchitos Collectors Y nada más comentarles que ahí También ya pueden entrar a nuestra página de Instagram Panchitos Collectors Panchitos, yo, bajo Collectors Está, está para que ustedes ahí entren también, chavos, eh Sorry Bliss Star Wars The Black Series Que el coleccionismo nunca muere, chavos, eh Vámonos No, 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 no No, 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 no